Dos ajedrecistas cucuteños con limitaciones visuales estarán con la Selección Colombia de este deporte en la Copa América que se desarrollará en Santa Marta. El 30 de octubre van dos deportistas de ajedrez que van como Selección Colombia a jugar el americano de ajedrez que se va a realizar en Santa Marta. Ahí van a estar 20 países de América y aproximadamente 300 deportistas. La Selección Tricolor lleva dos cartas fundamentales en estas justas, nacidas en Norte de Santander. Bueno, la expectativa es, en varones va Freddy Jaimes que está entre los cuatro primeros de Colombia y por la cual lo convocaron a la Selección Colombia. Y Yolima Franco que es la otra integrante aquí en Norte de Santander va por Selección Colombia también en la categoría femenino al campeonato americano de ajedrez. Se esperan medallas con estos deportistas que tuvieron una destacada actuación con preseas en los pasados Juegos Paranacionales 2012 en Cúcuta.